Mientras viva, el hombre no podrá comprender el mundo. El hombre ignora que mientras no deje de vivir, no será sabio. ¿Qué tendrá que ver el vivir con la vida? Una cosa es el vivir y la vida es otra cosa. Vida y muerte son una misma cosa. ¿Qué tendrá que ver el vivir con la vida? En otras cosas, escritor, poeta, novelista, periodista, ensayista, dibujante, dramaturgo y docente. Ambas figuras, la del hombre solitario y atormentado por el alcohol y la del genio de la oscuridad y las palabras, caben dentro de la vida y obra de uno de los autores más celebrados de la literatura boliviana del siglo XX. Así que ahora, examinemos la historia y el legado del escritor de la noche paseña, Jaime Saenz. Jaime Saenz Guzmán nació el 8 de octubre de 1921 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Vivió solo con su madre y posterior estudió en el colegio Lasalle, la Escuela México y el Instituto Americano. Hacia 1937 trabajaría como redactor del diario La República para en 1938 viajar a la Alemania de Hitler con una delegación de jóvenes invitados por el gobierno alemán, donde permaneció hasta 1939. Saenz volvería a Bolivia acompañado de la alemana Erika Kessberg, con quien tendría dos hijos. El mayor moriría a los tres días y la menor, Jorley, quien nacería en 1948, permanecería con él solo un año hasta que la madre se la llevara de regreso a Alemania. Esto fue a consecuencia de los constantes problemas de Saenz con el alcohol. Desgracia que sería acompañada, tiempo después, por el fallecimiento de la madre de Jaime Saenz, por lo que pasaría a vivir con su tía Esther, quien a partir de ese momento sería su única compañera hasta el día de su muerte. Entre la década de los 50 y 60, Saenz llegaría a publicar varias obras, entre ellas, El Escalpelo, Muerte por el Tacto, Aniversario de una Visión, Visitante Profundo y el primer número de su revista, Vertical, en 1965. En 1967 publicaría El Frío y la Galería Arca expondría sus cuadros de calaveras dibujadas. Su vida de alcohólico crearía asombro y rechazo entre los paseños. Por un lado, un rechazo y marginación de parte de los círculos literarios más conservadores. Pero por otro lado, su personalidad excéntrica y su literatura oscura atraerían y seducirían a un grupo importante de jóvenes artistas, escritores e intelectuales. Sin embargo, sus años de alcoholismo continuarían haciendo mella en él, por lo que voluntariamente escogería la escritura sobre el alcohol y salvo por esporádicas recaídas. Saenz no volvería a tocar la bebida hasta poco antes de su muerte. Estos años alejados del alcohol devendrían en su periodo más prolífico como escritor, en los que publicaría obras como Ser, Recorrer esta distancia, Las tinieblas, Al pasar un cometa y La noche, un poemario aterrador sobre la experiencia del alcohol, el cuerpo y la muerte, que fue escrito después de una de sus recaídas, cuando ya estuvo muy cerca de su momento final. Felipe Delgado, de 1979, fue una de las novelas fundamentales de Bolivia y quizá la novela más compleja escrita por un autor boliviano. Obra que en más de sus 700 páginas narra la degeneración de su protagonista, Felipe Delgado, quien tras la muerte de su padre es absorbido por una vorágine de alcohol y oscuridad en los bajos mundos de la ciudad de La Paz de los años 30. Imágenes Paseñas Una obra que explora la doble fisonomía de la ciudad que amó Sáenz en su faceta visible y su faceta oculta. Libro en el que calle por calle, zona por zona, Sáenz se dedica a recorrer, mediante la voz poética, el escenario principal de la mayoría de sus obras. En esta época, el autor también publicaría Los Cuartos, Vidas y Muertes. Añadido a esto, desde 1970 obtendría la Cátedra de Literatura Boliviana en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Con el apoyo de docentes y alumnos, Sáenz abriría un taller de poesía en la carrera de literatura. Veladas nocturnas con Jaime Sáenz se desarrollaron durante años y serían el espacio marginal y rebelde de diálogo intelectual por excelencia. En los famosos talleres Krupp, Sáenz recibiría a sus invitados para charlar sobre literatura, jugar al cacho, escuchar la música de Anton Bruckner o de Simeón Roncal y leer poesía. De una forma tan única, entre mística y tradicional, que acrecentarían la figura del autor como ser de la oscuridad, alquimista y mago. Enigma viviente, convertido en mito aún después de su muerte. Tal es el reconocimiento que se le tiene al autor que se han podido recuperar sus obras inéditas y recopilarlas. A través del esfuerzo de muchos estudiosos de la literatura. En obras póstumas, tales como ser obra dramática, obras inéditas, tocnolencias, la piedra imán, café y mosquitero y los papeles de Narciso Lima Acha. La crítica literaria contemporánea es unánime al reconocer la importancia de la obra de Jaime Sáenz y su originalidad. El literato y biógrafo Stefan Basiu dice sobre Sáenz. En su país mediterráneo, donde los poetas de valor son escasos, Sáenz se colocó desde su primer libro en la vanguardia y allá se quedó, singular y misterioso. Sus largos poemas constituyen la contribución más notable de la literatura boliviana a la cultura continental en el último medio siglo. Sus libros, que él mismo ilustra y cuyas portadas dibuja, casi no han llegado al extranjero. Pero su poesía está destinada a una gran atención en el futuro, al igual como ha sido el silencio casi absoluto que la ha acercado desde su comienzo. La poeta y ensayista Blanca B. Tuchter afirma. Sáenz es el más importante escritor de la segunda mitad del siglo XX, punto de partida y modelo de una nueva escritura, valorada a veces como barguandista y surrealista. Poeta atormentado por una conflictiva historia familiar y una tortuosa relación con el alcohol, experiencias de las cuales supo extrapolar y evocar en sus versos y su prosa. En una escritura llena de paradojas en la que vivir y morir son la misma cosa. Una escritura sumergida en la oscuridad y la metafísica con temas recurrentes como la muerte, el cuerpo, el alcohol y el lenguaje. Escenificados en su espacio vital como lo fue la ciudad de la paz. Una obra obsesionada por comprender la vida y muerte como una unidad que solo puede entenderse como la verdadera vida. Jaime Sáenz es sin duda el escritor boliviano de lo extraño por excelencia. Autor interesado por develar y comprender aquel otro lado de las cosas. Habitante de la noche paseña, representante de la marginalidad y profundo conocedor de los personajes que habitan la ciudad. Como ninguno, Sáenz fue capaz de crear escuelas, establecer grupos de seguidores de su poesía oscura. Pero más allá de su figura como mito del escritor alcohólico y genio incomprendido, la obra de Sáenz es verdaderamente merecedora de toda la atención y el reconocimiento que ha obtenido. Llena de una poesía paradójica, lúdica, terrorífica y bella. Y una narrativa compleja, pulida y excelsa. Sin duda alguna, Jaime Sáenz es y será siempre uno de los grandes escritores de la literatura boliviana. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cobre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cobre. Si te pregunta la flora acordándose de mí, No le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido no le digas que la espero.